En rueda de prensa, un taxista guerrerense exiliado de su natal Coyuca narró el calvario que algunas de las familias de los policías asesinados hace poco más de dos semanas han tenido que vivir, luego de que no recibieran apoyo de las autoridades guerrerenses, ni siquiera para la caja en la que enterraron a los uniformados muertos a manos del crimen organizado. Indicó que de noche salieron huyendo a Acapulco solo con lo que traían puesto ante amenazas de muerte y tras el embate del huracán Otis, ahora están refugiados en Morelia. Francisco señaló que su cuñado Carlos fue uno de los 13 policías municipales de Coyuca de Benítez asesinados el pasado 23 de octubre, a manos de quien identificó como el líder delincuencial Chava Granados, quien desde hace tiempo a los policías los tenía amenazados, de si no se alineaban con su grupo criminal. Varias veces llegaron sujetos armados a la casa de mi cuñado y amenazaban a toda la familia con matarlos, si no se alineaban, relató. El día que pasó la masacre, Chava Granados llegó con un grupo de hombres armados a la caseta de vigilancia, ubicada en El Papayo. Allá amagaron a cuatro policías, que desarmaron y quitaron patrulla, a los cuales obligaron a pedir apoyo por radio, que los estaban atacando, después los ejecutaron. Momentos después, el secretario y director acudieron en apoyo a Iva, mi cuñado. Al llegar, los masacraron. Ni siquiera pudimos enterrarlo. Llegaron amenazas de muerto y junto a mi familia, a mi hermana y sobrinos a escondidas salimos rumbo a Acapulco. En el puerto, la familia de Francisco pretendía instalarse, pero días después el huracán Otis arrasó con el domicilio donde estaban y volvieron a quedar desamparados. Al no tener dónde vivir, se refugiaron en la ciudad de Morelia, Michoacán, con la esperanza de obtener ayuda, ya que mientras el crimen gobierne en Coyuca no pueden regresar. Ante lo sucedido, exige primero justicia para su familia y pide al presidente Andrés Manuel López Obrador, voltea a verlos y otorga ayuda, ya que las autoridades del municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, los han dejado solos. También refirió que él pertenece al gremio transportista, al desempeñarse como conductor de un taxi, los cuales no se han salvado de la delincuencia organizada. Aseguró que los delincuentes les exigen 500 pesos semanales a cada chofer por cobro de cuotas. Si no accedemos, nos queman las unidades o los levantan y entonces se coopera el gremio para entregar el dinero que solicitan. Para soltar al compañero, abundó. Al perder todo y quedar solo con la ropa que portaban, migraron a Morelia, Michoacán, para buscar cobijo con las autoridades estatales y federales. Indicaron que, al igual que ellos, los familiares de los demás elementos policíacos masacrados huyeron de sus viviendas por las amenazas de muerte del grupo delictivo Los Granados. La familia de Francisco aún valora si pueden quedarse en la ciudad de Morelia a vivir, o tendrán que emigrar a otro estado. Tenemos miedo de que nos encuentren, dijo. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.